Auténticos, originales, por siempre, en tu corazón Olimino, que quemo, que quemo Somos los míos para ti Y quiero saber, tu invitada que te va a ser Que me lo mando por todo el mundo Las palmas arriba, suena en la sardilla Las palmas que suene, de donde suene, que suene ¿Dónde está la solera? ¿Dónde? ¿Dónde está la solera? ¿Dónde? ¡Le cantamos! ¡Así! Hoy me he casado y me dices que no te padeas Que eso no me diste a tu Y te ríes de dinero y me dices que no te padeas ¡Dice! No podré soportar este golpe de corazón Sin las fuerzas que me faltan al sol ¡Oye! Sin las fuerzas que he perdido en el sol ¡Cómo no! Fue una víctima abusar que no veía Tu hipocresía Tu hipocresía Fue una víctima abusar que no veía Tu hipocresía Tu hipocresía Yo me creía Yo me creía Tu hipocresía Yo me he casado y me he casado y me he casado Yo me he casado y me he casado Yo me he casado en tu al lado Somos los míos Para ti Oye 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 Para ti Salpó Para ti Salpó Salta 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 ¿Dónde está la mujer? Afuera ¡Fuera Salta ¡Fuera! Sí ¿Dónde está la mujer? Hoy me vengas y me dices que nunca me pasé Que solo tuviste amor Y te ríes de mi fe y me dices que no Que tan solo poder no podré soportar Este golpe con el dolor Sin las fuerzas que le daban yo Sin la fe que he perdido en él Fue una fe que va a gustar que no me guía Fue una fe que va a gustar que no me guía Tu hipocresía Tu hipocresía Yo te creía Tu hipocresía Y te ríes de mi fe que va a gustar que no me guía Tu hipocresía Tu hipocresía Tu hipocresía No me a ti que va a gustar que no me guía Tu hipocresía Tu hipocresía Tu hipocresía Tu hipocresía ¿Ves muy? ¡Arriba! Tu hipocresía Arriba Tu hipocresía Tu ribs y lasab Sunshine Tu hipocresía Tu hipocresía Tu petocresía Tu jersey Tu hipocresía Tu hipocresía Tu hipocresía ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!